RENO ME GANE 2, 4 puertas Esos agujeros ya están hechos y son existentes En este caso no se puede colocar porque está chocado, se da cuenta que está arrugado, ese es el alma del paraguay Estos son agujeros existentes también, aquel también Este es el que está ahí no se puede colocar porque está chocado el paraguay Este es un tiro también que va acá, en este caso iría acá pero tiene tubo de gas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!